Son las 7 con 7 minutos. Para el Perú Profundo, aquí está la expresión auténtica de la región de Conchucos. Para el Perú Profundo, aquí está la expresión auténtica de la región. En el norte, centro, sur y oriente peruano, con estilo propio. Música Caranda, caranda, caranda. Música 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 Son las 7 y 24 minutos Música 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 Así conjunto centro juventud corongo para el histórico departamento de Anca y sus 16 provincias ¡Y arriba el cero, en Probeza Champará! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con la familia Samaniego. ¿Qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán hablando? 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 El gran compositor? ¿Qué estarán hablando? 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 ¿Qué estarán? 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 ¿Qué? ¿Qué estarán? ¿Qué estarán? ¿Qué? 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 En el mundo? ¿Qué? 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 Corongo, tierra tan querida, la seda linda de los San Cachino Tienes tu puente de cal y piedra, la rique hermosa de los Coroingos Malambush, Quijayarina, San Cristóbal, también la laguna Chopimar, caídos de mayo, son barrios lindos de mi Corongo A picar a daños termales, agüita tibia que baja de la peña Si tu pudieras curar mis penas, quiero olvidar a una Coroina Corongo, tierra tan querida, la seda linda de los San Cachino Tienes tu puente de cal y piedra, la rique hermosa de los Coroingos Malambush, Quijayarina, San Cristóbal, también la laguna Chopimar, caídos de mayo, son barrios lindos de mi Corongo Mañana me voy de aquí, pasado quien sabe Dios Solo quiero recordar, Corongo donde nací Mañana me voy de aquí, pasado quien sabe Dios Solo quiero recordar, Corongo donde nací Mañana me voy de aquí, pasado quien sabe Dios Solo quiero recordar, Corongo donde nací Mañana me voy de aquí, pasado quien sabe Dios Solo quiero recordar, Corongo donde nací Mi amor, tierra tan querida, la seda linda de los San Cachino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mí me mata Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Esa es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Dicen que el corno mata las penas Por eso estoy con ustedes, llevando este vaso de licor Néstor de la vida Deja que se vayan y no sufras más Cuando una puerta se cierra, otra se abre Hace tiempo ando sufriendo Solo de precios he conseguido Pero al fin en este mundo Tarde o temprano todo se paga Tarde o temprano todo se paga Déjame llorar Estoy muy triste Por eso por estos barrios del recuerdo Me ven así con un vaso de cerveza Salud hermano Así compadre Rómulo Borracho pero alegre Vámonos al jardín Piacampa hermano Vamos Esta noche es nuestra ¿Dónde te vas hermano? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un día y triste y sin aliento, al perderlo a mi fiel padre Soy un hermanito que ando llorando, no tengo padre que me consuele Ando llorando desconsolado, porque mi pecho se ha destrozado Soy un hermanito que ando llorando, no tengo padre que me consuele Ando llorando desconsolado, porque mi pecho se ha destrozado En esta vida pasajera he perdido mi ser querido, por eso pido al Señor para que le dé la gloria En esta vida pasajera he perdido mi ser querido, por eso pido al Señor para que le dé la gloria ¡Gracias! Son las 8 con 21 minutos Río Corongo tiene su puente De pura piedra y cal y canto, donde se pasa y se repasa, de choque y marca a Callalina Sobre ese puente todos pasamos, y muchas veces nos detenemos Para mirar las cumbres nevadas, esos nevados de la cordillera Sobre ese puente todos pasamos, y muchas veces nos detenemos Para mirar las cumbres nevadas, esos nevados de la cordillera Al despedirte vengo a cantarte, seguramente me has escuchado Cuando tú sales lleno me encuentras, solo mis huellas habré dejado Cuando tú sales lleno me encuentras, solo mis huellas habré dejado Puentecito de piedra y cal todos los días, julias, marías, rosas, hielenas, cruces y gracia Con sonrisa de andino amor y coqueteo, ven discurrir bajo el puente las claras aguas Puentecito de piedra y cal todos los días, julias, marías, rosas, hielenas, cruces y gracia Con sonrisas de andino amor y coqueteo, ven discurrir bajo el puente las claras aguas Unidad más y más de Isaías Cidneros para todo el Perú Es la palabra, es la voz Unidad Lo que hace falta en el Perú es unidad más y más Es unidad más y más Lo que hace falta en el Perú es unidad más y más Es unidad más y más Lo que hace falta en el hogar es comprensión más y más Unidad, comprensión, amor y cantar y gratitud Dar el bienestar y progreso de los pueblos Comprensión en la voz Más y más Y más gratitud Lo que hace falta en el corazón es amar más y más Es amar más y más Lo que hace falta en el corazón es amar más y más Lo que hace falta en el corazón es amar más y más Lo que hace falta a quien llora es cantar más y más Es cantar más y más Arriba la unidad, unidad nacional Arriba con el amor, el amor más y más Arriba la unidad, unidad nacional Arriba con el amor, el amor más y más Así Unidad, unidad, progreso, amor y cantar Para el Perú Y gratitud Para el bienestar y progreso de los pueblos Comprensión en la voz Más y más ¡Claro que sí! ¡Olé! ¡Otra voltita! ¡Otrista! ¡A bailar en todo el Perú! ¡Así mi alma! ¡Y se acaba! ¡Otra vez! Gracias por ver el video.